Bueno, Ricardo Marín, número 8 de Zafiro, ZUKER CLUB, ZUKER CLUB. ¿Qué piensa de este partido? Usted vino en el segundo tiempo y cambió la forma en que estaba jugando. Estaba jugando muy feo, estaba jugando el pelotazo, pero tratamos de hacer lo que se fue. ¿Y mentalmente qué estaba pensando cuando entró? Y a qué cambió el partido, que estaba jugando muy feo. Ah, está bien, está bien. ¿Mono? ¿Daniel? Venga. No, ahora para encontrar. Ok, ahorita chique la entrevista. Este es Daniel Vélez de Pereira, pero juegada con Zafiro. ¿Cómo se siente hoy? Mira, va a llorar, va a llorar, va a llorar. ¿Qué muchachos? ¿Sería la hinchada ahorita? Pues cansado, ¿no? ¿Ves cómo estoy? Sí, 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 lo siento porque no había otra manura para llorar. ¿Entonces qué piensas del partido? ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos después! El pasapono, el duro más.